¡Juveniles! ¡Color azul! Se va a poner buenísimo. Pero quiero escuchar que la gente me brinda energía, por favor. No es fácil estar aquí parado, ¿eh? Por eso les pido de su energía. Venga ese aplauso y ese ruido para todos ustedes también. ¡Color azul! Durs y Mayra. ¡Chihuahua! Contra. ¡Color rojo! ¡Dang y Nao! ¡Ciudad de México! No, rojo. ¡Dang y Nao! ¡Chihuahua! ¡Dors y Mayra! ¡Y se prepara la siguiente! ¡Color azul! ¡Manuelito y Erandi! ¡Querétaro! ¡Versus Tasmania y Adrián Nuevo León! ¡Color rojo! ¡Dijay! ¡Batalla! ¡Dijay! ¡Batalla! ¡Dijay! ¡Batalla! ¡Dijay Pistamin! ¡Batalla! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Venga! ¡Trabajo del equipo! ¡Triba de México! ¡Gracias! 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 ¡No! ¡Gracias! 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 ¡Eis! ¡Den! ¡Oh! ¡Oh, sí! ¡Se acabó! ¡Y otro aplauso para la gente! ¡Vamos a aplaudir! ¡Venga! ¡Gracias! ¡Jueces! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Chihuahua! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!